Un nuevo atentado sicarial se registró en el sector norte de la Ciudad Señora la noche del domingo. En este caso, la víctima fue un hombre de 35 años de edad. Hasta este sector del barrio Divino Niño, en la ciudad de Buga, llegaron hombres armados quienes descendieron de una motocicleta y sin mediar palabra dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre de 35 años de edad. La víctima de este nuevo atentado sicarial fue identificado por las autoridades como Johnny Andrés Pineda. Hasta el lugar de los hechos, llegaron integrantes de la Policía Nacional quienes adelantan las investigaciones de este homicidio. Con este hecho de sangre se eleva a 30 el número de muertes violentas en lo que va corrido del año en la Ciudad Señora.